Bueno, muy buenas noches, acá estamos con Antonio Rodríguez, un socio del Club del Empresario y bueno, tenemos el placer de estar con él. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Un placer. Todo bien, Agustín, un placer estar acá. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, y lo que vengo a compartir a uno lo hace poner feliz, feliz porque podés ayudar a otra persona a crecer de la misma manera que uno está creciendo dentro de la empresa. Contame, ¿de qué se trata el negocio? Es un negocio para emprender por internet. Es una franquicia digital. Dentro de la empresa tenés distintos niveles para poder invertir. ¿Con los niveles? ¿Cómo arrancás con los niveles? Bueno, con el nivel arrancás de acorde a como vos quieras progresar en la empresa, porque tenés un plan de carrera dentro de la empresa. Donde vos podés sumar gente, porque vos lo que tenés que sumar es gente ayudándola. Tenés dos partes de la empresa, una que es el infoproducto y otra que es el producto, un producto tangible, que es para ayudar a la gente en el tema de la salud, en el bienestar. Entonces tenés dos negocios a la par. Y lo mejor de todo es que podés comisionar en dólares y en pesos. ¿Y si hablamos, vemos esto? Contame acerca de este libro, Libertad Financiera. Este libro es el autor, bueno, es el señor José Montoya, es el número uno de la compañía. Este libro es doble bestseller en Amazon, en ventas. José Montoya, bueno, es CEO de la compañía, es el número uno. Hace un año y medio que estás metido en esto. ¿Y qué beneficios le puede brindar al público, a la persona que ingrese? Te genera tiempo para estar con la familia, porque si bien esto necesitas tiempo, mientras más tiempo, más dinero vas a ganar, obviamente. Pero te genera que puedas tener tiempo, que es un negocio propio, que vos lo podés manejar. Mientras más horas le dediques, más dinero vas a ganar. Y si tenés que dedicarle tiempo a la familia, lo podés hacer. Podés ir a los eventos, hay eventos corporativos dos veces al año. La empresa es de estándar internacional y Nutrirte. Están fusionadas por el lado de la salud Nutrirte y por el lado de Internet es de estándar internacional. Te da una libertad, una libertad tremenda. ¿Cómo pueden hacer para meterse a tus redes sociales? Bueno, es 1216-510-7671. ¿Y las redes? Instagram y Facebook y TikTok.